Cris Barrero, otro año más con los Tigres del Liceo, ya tuvo su debut en el partido anterior. ¿En qué trabajaste durante todo este tiempo antes de llegar al invierno para tener una mejor actuación con los Tigres, Cris? Bueno, trabajé en mi defensa y trabajé en estar más consistente con el bateo y trabajé en ser un pelotero grande en la liga. Aquí uno aprende mucho en esta liga y el equipo está ganando y este es un buen tiempo de ser liceísta. Cuando tuviste tu debut en el último partido que fue en la Romana, ¿cómo te sentiste? ¿Te vimos confiado? ¿Hiciste buenos contactos? Llegaste hace poco y empezaste a practicar y no pasaron muchos días para que te diera Mike Herrero la oportunidad de debutar. ¿Te sentiste así? ¿Te sentiste confiado? Bueno, el primer día siempre hay que pensar, no hay que pensar mucho, pero el primer día uno siempre no sabe cómo. Pero estoy ready para el juego de hoy y vamos a seguir para adelante. ¿Cómo defines al equipo con el que te encontraste cuando llegaste? ¿Un ambiente diferente? ¿Unas ejecuciones diferentes? ¿Cómo lo define Cris Marrero? Bueno, el equipo ahora mismo está junto y estamos pichando bien y estamos bateando y este equipo está ganando todos los juegos. Y a esta hora estar en este equipo estoy muy orgulloso y quiero ser parte de este equipo y seguir ganando. ¿Cómo defines la combinación que se ha dado en lo que has visto en los partidos que he estado aquí? ¿Ha sido mejor la ofensiva? ¿Ha sido mejor el picheo comparado con la temporada pasada? Bueno, todo está mejor yo creo. Pero hemos tenido buenos equipos los años pasados, pero este equipo, el picheo y el bateo están juntos y están bien, todo el mundo. ¿Alguna fecha en específica hasta que te tendremos acá en República Dominicana con los Tigres? No, esa decisión no la hacen Manny y los dueños. Yo estoy aquí para practicar y trabajar y ahí va a darle el equipo del ISEE y ganar. Pero hasta que te necesiten, estarás acá con los Tigres. Sí. Un mensajito a todas las fanaticas del ISEE y del ISEE TV para que confíen en este año porque muchas cosas buenas vienen por ahí para los Tigres. Bueno, el ISEE este año está bien y vamos a ir para adelante y vamos a ganar. Gracias Cris. Gracias. Seguimos con más del ISEE TV. Estuvimos conversando con Cris Marrero otro año más con el Conjunto Azul. Gracias.